Episodio 38 Tengo ganas de descansar. Tengo ganas de tomar algo, sobre todo cerveza. Tengo ganas de viajar, sobre todo a España. Tengo ganas de dormir en casa, porque estoy muy cansada. Tengo ganas de vomitar, porque tengo náuseas. Tengo ganas de descansar, porque tengo fiebre. Tengo ganas de tomar algo, sobre todo cerveza. Tengo ganas de viajar, sobre todo a España. Tengo ganas de dormir en casa, porque estoy muy cansado. Tengo ganas de dormir en casa, porque estoy muy cansada. Tengo ganas de vomitar, porque tengo náuseas. Tengo ganas de descansar, porque tengo fiebre. Tengo ganas de tomar algo, sobre todo cerveza. Tengo ganas de viajar, sobre todo a España. Tengo ganas de dormir en casa, porque estoy muy cansado. Tengo ganas de dormir en casa, porque estoy muy cansada. Tengo ganas de vomitar, porque tengo náuseas. Tengo ganas de descansar, porque tengo fiebre. Quiero descansar. Tengo ganas de descansar. Quiero tomar cerveza. Tengo ganas de tomar cerveza. Tengo ganas de dormir en casa, porque estoy muy cansada. Quiero tomar cerveza. Tengo ganas de dormir. Quiero comer algo. Tengo ganas de comer algo. Quiero hacer pis. Tengo ganas de hacer pis. Quiero ir al baño. Tengo ganas de ir al baño. Quiero descansar. Tengo ganas de descansar. Quiero tomar cerveza. Tengo ganas de tomar cerveza. Quiero dormir. Tengo ganas de dormir. Quiero comer algo. Tengo ganas de comer algo. Quiero hacer pis. Tengo ganas de hacer pis. Quiero ir al baño. Tengo ganas de ir al baño. Vocabulario. La gana. Vomitar. Algo. La náusea. Sobre todo. La fiebre. La gana. Vomitar. Algo. La náusea. Sobre todo. La fiebre. Episodio 39. ¿Qué prefieres tomar? Preferir. Prefiero. Prefiero. Prefieres. Prefiere. Preferimos. Preferís. Prefieren. Prefiero. Prefieres. Prefiere. Preferimos. Preferís. Prefieren. Prefiero. Prefieres. Prefiere. Preferimos, preferís, prefieren. ¿Cuál prefieres? ¿Qué prefieres? Yo prefiero el café al té. Yo prefiero la familia al trabajo. Yo prefiero estudiar a trabajar. Yo prefiero dormir en casa a ir al cine. ¿Cuál prefieres? ¿Qué prefieres? Yo prefiero el café al té. Yo prefiero la familia al trabajo. Yo prefiero estudiar a trabajar. Yo prefiero dormir en casa a ir al cine. ¿Cuál prefieres? ¿Qué prefieres? Yo prefiero el café al té. Yo prefiero la familia al trabajo. Yo prefiero estudiar a trabajar. Yo prefiero dormir en casa a ir al cine. Yo prefiero el café. Yo prefiero el café. Yo prefiero el café. El café caliente. El café helado. El café solo. El café con leche. El café caliente. El café helado. El café solo. El café con leche. El café caliente. El café caliente. El café helado. El café solo. El café con leche. Vocabulario. El café. 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 CC por Antarctica Films Argentina